¿Qué es la detección del cáncer de mama en pacientes que llevan implantes mamarios como en aquellas que no lo llevan? Lo ideal es tener una consulta con el especialista, con el cirujano plástico, con el especialista en ginecología, pero luego fundamental también es tener prueba de imagen y en concreto la mamografía, la ecografía y la resonancia magnética. Entonces, hay programas de cribado para todas las pacientes ya a partir de una edad, aquellas que también tienen antecedentes previos de cáncer de mama, pero sobre todo para aquellas pacientes que tienen implantes de mama, nuestra recomendación es hacerse una prueba de imagen anual. Hay que diferenciar muy bien qué es un cáncer de mama y luego cuál es o qué es un trastorno linfoproliferativo relacionado con el implante de mama. Yo os lo explico muy breve. El cáncer de mama es la enfermedad habitual o frecuente que puede tener cualquier mujer. Se detectan en 8 de cada 100 pacientes al año, 8 de cada 100. Y ese es el cáncer de mama que llevamos conociendo desde hace muchísimos años, que tiene su diagnóstico, su prevención, su tratamiento. Eso es una cosa. Lo que pasa es que recientemente han salido publicados y han salido detectados escasos o muy pocos casos en el mundo, pocos en comparación con las mujeres que llevan implantes de mama, que han desarrollado un trastorno linfoproliferativo en la cápsula, es decir, en el envoltorio que hay alrededor del implante, no en la mama, no es cáncer de mama, sino en el envoltorio en la cápsula que hay alrededor del implante, que se llama linfoma anaplásico de células gigantes. Y que a día de hoy la comunidad científica, los que pertenecemos a la comunidad científica, pues estamos estudiando cuál es el motivo, cuál es la causa, cómo es el tratamiento. Entonces lo importante es no alarmar absolutamente en nada a las mujeres portadoras que llevan implantes de mama, porque de hecho ya hay un consenso, hay un consenso médico, hay un consenso ministerial, en el que todas las pacientes no se tienen que preocupar, sino simplemente seguir los diagnósticos que los cirujanos les recomendamos, porque en aquellos casos excepcionales en los que una paciente ha desarrollado estos trastornos linfoproliferativos, la solución quirúrgica es sencilla y pasa por retirar los implantes y la cápsula que hay alrededor de ellos. No, en absoluto, el hecho de tener un implante de mama no incrementa el riesgo de cáncer, hay estudios que han avalado que el hecho de tener un implante de mama tiene un efecto incluso preventivo, porque de cara a una exploración radiológica los radiólogos son más abezados, prestan más atención para evitar cualquier tipo de interferencia, incluso insisto que hay estudios que dicen que se ha hecho de manera preventiva que se han diagnosticado antes que no teniendo implantes, pero los implantes no producen cáncer de mama. Los implantes de mama hay que cambiarlos cuando dan problemas, pero no hay un tiempo fijo en los que hay que plantear su recambio. En la actualidad los implantes de mama son elementos muy seguros, muy contrastados, avalados por las sociedades científicas y por los ministerios, el Ministerio de Sanidad, la Agencia Española del Medicamento y Producto Sanitario, con lo cual son productos extremadamente seguros, pero como todo van a tener una vida media en función de la vida que haga la portadora de esos implantes, la paciente. Entonces, bueno, los implantes se pueden romper, se pueden endurecer, se pueden desplazar y va a ir en función también un poco de la vida que hagan los pacientes. Por eso es importante cada año, cada año y medio, a lo sumo cada dos años, controlar esos implantes, hacer mamografías o ecografías para ver si están rotos, si están endurecidos, si tienen alguna alteración relevante que pueda hacer necesario el recambio. Entonces, lo importante es consultar, hacer las consultas a los cirujanos y que todas las pacientes sepan qué implantes les van a colocar, de qué marca comercial, en fin, todas estas características para asegurarse de que les ponen implantes seguros. Sí, ha aumentado además de manera exponencial porque la hipertrofia mamaria, la gigantomastia, en definitiva, el pecho grande, es una verdadera incomodidad para muchas pacientes que les limitan en el día a día su actividad laboral, su actividad deportiva, fundamentalmente derivado de problemas de dolor, dolor de espalda, dolor en los hombros, curvaturas. Bueno, esto sí que lo deberíamos contextualizar y sobre todo personalizar porque hay implantes mamarios de diferentes formas, con diferentes contenidos, con lo cual hay que personalizarlo mucho en los pacientes, pero en general, a grandes rasgos, en líneas generales, podemos decir que están los implantes anatómicos, que son aquellos que tienen forma de lágrima, que son implantes fundamentalmente más indicados para aquellas pacientes que tienen muy poquito pecho, lo que llamamos nosotros deformidades congénitas de la mama o mamas tuberosas. Y luego, por otra parte, están los implantes redondos o también ahora mismo en la línea de los ergonómicos, que son implantes fundamentalmente indicados para pacientes que tienen un poquito más de pecho e incluso que son deportistas o muy deportistas. Entonces, estos son los dos grandes grupos de implantes que hay. Sí, no cambia absolutamente para nada. Tenemos pacientes sometidos a aumentos de mama y que luego han sido diagnosticadas de cáncer de mama y el tratamiento es el mismo, lo que indiquen los ginecólogos, los cirujanos o los oncólogos, y no afecta para nada. Y además, no hay necesariamente que retirar el implante para el tratamiento del cáncer de mama. Bueno, pues fundamentalmente, lo primero es que si uno toma la decisión de someterse a una intervención de cirugía plástica, lo mismo si es en el ámbito reparador como si es en el ámbito estético, es que acuda a un cirujano, a una cirujano plástico, y preferiblemente miembro de la Sociedad Española de Cirugía Plástica Reparadora y Estética, que es la sociedad que aúna a todos los cirujanos plásticos de este país con formación específica y académica en cirugía plástica. Eso es lo fundamental, acudir a cirujanos plásticos, porque de la misma manera que no nos plantearíamos que nos operara del corazón un cirujano plástico o un cirujano general, pues de la misma manera nos tendríamos que plantear que para hacer un aumento de mama nos lo tiene que hacer un cirujano plástico y no un dermatólogo o un ginecólogo. Y luego que estas intervenciones se realicen en los lugares apropiados para ello. No vale un salón de belleza, ni un local a pie de calle pequeño que no tenga seguridad. Necesitamos contar con una infraestructura, si no hospitalaria, médica, lo más exhaustiva y rigurosa posible. Y estos son dos elementos, dos escalones básicos en la seguridad, porque esto no nos podemos olvidar que es medicina y cirugía, que puede haber complicaciones, que puede haber efectos secundarios, y entonces los pacientes cuanta más información recojan, mejor. Y los que mejor podemos dar información sobre la cirugía plástica reparadora y estética somos los cirujanos plásticos reparadores y estéticos. Gracias.